Bienvenidos a MasterChef Legends. Este año no somos los únicos a los que tenéis que impresionar. Iconos de la cocina. ¡A cocinar! Increíble. Cocineros de leyenda. Hemos subido mucho el listón. No pienso rendirme. Si rechupetean el plato. Has hecho algo muy especial. Quiero ver pasión, emoción, energía. ¿Está claro? ¡Sí, Chef! Este año queremos leyendas. MasterChef Estados Unidos Legends. Estreno el lunes 18 de octubre en Cosmo. ¡Gracias!